Los hogares tendrán que pagar un 3.38% adicional en su factura de energía eléctrica hasta el 14 de septiembre de 2018. Esto se debe a que el costo de la generación se incrementó porque los precios internacionales del petróleo han subido. La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGET, informó que el megavatio hora, una unidad con la que se mide la energía para los mayoristas, cuesta ahora 135.09 dólares, cuando en el trimestre anterior su precio era de 129 dólares con 97 centavos. De hecho, en el trimestre anterior la tarifa había bajado en un 3.77%. La CIGET anunció en un comunicado que aparte del aumento de precios del petróleo, la falta de lluvia afectó el aporte de las presas hidroeléctricas. Recuerde, el aumento en su factura solo será de 3.38% y se aplicará en el 80% del valor total de su factura. Este es un informe de la prensagrafica.com.